Seguimos aquí en la subida de Petapa hacia La Laguna. Las calles son bastante solas. Aquí los paisajes son bastante bonitos. Los tradicionales, excepto la matadopínica. Los tradicionales, excepto la matadopínica. Deja la matadopínica. Deja la matadopínica. Deja la matadopínica. Las calles son muy grandes. Estamos llorando a las calles. Pueden hacer suave de suave del fondo. Esta la casita en medio de la vegetación Adobe Y tejo Miren que bonita esta Espero haberla agarrado Vamos grabando De lado izquierdo